Fiebre, nariz tapada, patas rojas... Te estás defendiendo de un germen. Un germen es... Ah, espera. Creo que aquí hay una fotografía. Aquí está. ¿Ves esto? Es un germen. Hay germenes buenos, pero los malos hacen que te enfermes. Ese es el cuerpo, la nariz, la boca, el estómago. Son los pulmones. Cuando estornudas o toses, es que tus pulmones se contraen tratando de deshacerse de los gérmenes malos. Basta de biología. Tienes que descansar. Jorge no quería descansar. Quería deshacerse de ese germen malo. Si tan solo supiera cómo. Jorge vio un rostro. Un rostro que había visto... En el espejo. Era él. La boca de Jorge era increíble. Era como una cueva gigante. Una cueva con eco. Un suelo fangoso que en realidad era su lengua. Y lo mejor de todo... Una nave espacial. Podría encontrar a ese germen malo y deshacerse de él. En cuanto averiguara cómo conducir esa nave espacial. ¿A dónde será bueno ir ahora? ¿A la garganta? ¿A los oídos? ¡Oye, no! ¿Qué haces? ¡Oye, no! ¡No, no me quiero oír! Jorge no podía creer lo difícil que era deshacerse de un simple germen. Oye, oye, ¿qué haces? ¡Suéltame! Jorge no tenía una pluma. Pero tenía 20 dedos. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Esto podría explotar! ¡Sí! ¡No! Jorge y ñoqui habían triunfado. ¡Tuts se había ido! ¿Despertaste? ¿Cómo te sientes? Jorge se sentía muy bien. Otra vez podía oler. Ay, ya te ves mejor. Quisiera decir lo mismo de mí. ¡Achú! ¡Gracias! Gracias, Jorge. Jorge conocía esa canción. Pero ¿de dónde venía? Sí, sí, en tu nariz. Te voy a hacer estornudar. Y ni el queso tú olerás. ¡Abra la panza! ¡Me voy a hacer la de tu panza! Cuida, luz en tu panza. Intentas comerte, lo sugiero. Pues te sentirás muy indigesto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Canten, germencitos! ¡Hola! ¡Hola, Jorge! ¿Estás listo para oír la noticia? Es algo increíble. No vas a poder creerlo. ¿Estás listo? ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Yo voy a ir al... ¡Uh! ¡Jardín de niños! ¡Bien! ¿Ah? Al jardín de niños vas cuando eres grande y tienes que aprender cosas como escribir tu nombre y ocho más dos. ¡Ah! Y quiero que me acompañes por mi material escolar, Jorge. ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¡Ajá! ¡Ajá! Qué bueno que Jorge fue de compras con Ali, porque necesitaba del consejo de un mono. Dime, ¿qué mochila? ¿El león, la bruja o el jabalí? ¡Ah! Sí, esa era la que quería, porque le caben muchas cosas. Jorge, en el jardín de niños necesitas tres reglas. Un cinturón vaquero, unos binoculares, limpia flautas... ¡Guau! El jardín de niños parecía divertido. Muchas cosas más. ¿Dónde más podía necesitar reglas y un cinturón de vaquero? ¿Qué crees? Estas son dos por una. ¡Oh! ¿Te gustaría tener una mochila, Jorge? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Al día siguiente, Jorge se preguntaba cómo le iría a Ali en el jardín de niños. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Jorge! ¡Ah! El jardín de niños es increíble. ¿Y qué crees? Le dije a mi maestra que tenía un amigo mono y... ¡Me dijo que podías ir conmigo a la escuela mañana! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué haces, Jorge? ¡Ja, ja, ja! ¡Mírame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres construir un castillo para la señora Gold? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena idea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Jorge puede construir un castillo en vez de dibujarlo? ¡Ah, claro! Ahora estoy con ustedes. Hay varios tipos de alfombras. Hay alfombras de ornato. ¡Dijo que sí, Jorge! Algunas son de uso intenso y otras de frío uso. No es fácil construir un castillo, pero Jorge encontró la forma. ¡Ja, ja, ja, ja! Los libreros y bloques serían muros. Y una cortina sería el techo. Pero los castillos tienen ventanas. ¡Ja, ja, ja! Su material escolar servía para nivelar la construcción. Por fin, el castillo estaba listo. Solo necesitaba un árbol. Sí, y gracias. Su información ha sido muy útil. Estoy segura... ¡Ah! ¡Ay, no lo puedo creer! Fue idea de Jorge, pero le ayudamos. Cuando dijiste construir un castillo, en verdad era un castillo. ¡Esto es maravilloso! Es increíble lo que pueden hacer cuando usan su imaginación, trabajan en equipo y cuando tienen un mono que los ayude. ¡Oh, sí! ¡Hurra por Jorge! ¡Hurra por Jorge! ¡Hurra por Jorge! Era bueno ser un mono invitado. Pero también lo es ser un mono como cualquiera, de regreso a casa. Jorge pensó que la mejor forma de pasar una tarde relajada era visitando a la profesora Weisman. Jorge tiene razón. Debe relajarse. Le ayudaremos. Somos muy relajados. ¿Qué tal el sábado? Jorge tiene razón. ¿Dónde está mi agenda? ¿Y mi bolígrafo? ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Sábado, relajación! ¡Ay, veamos! La profesora Weisman nos necesita. ¡Mmm! Pensemos en cosas relajantes para hacer mañana. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! Eso le divertirá, pero debe relajarse. No sé, hacer algo... tranquilo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, un día de campo. Eso es relajante. ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! A la mañana siguiente, el hombre del sombrero amarillo empacó un almuerzo. Creo que tenemos todos los ingredientes necesarios para relajar a una profesora. Esto sí que es relajante. En realidad, no me disgusta para nada sentarme en el suelo. ¿Pero qué puede ser más relajante que colgarse de un árbol? Profesora, solo recuéstese y sus preocupaciones se irán. Gracias, Jorge. ¿Por qué? ¡Ah! 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 Bien. Vengan, 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 vengan. Para los patos. ¡Ah! ¡Ah! Ahora usted, ya, relájese, a los patos. Está bien. Lo que digas. Jorge, con cuidado. Podemos seguirles dando, ¿no? Es divertido, ¿no? Patos. Mira, tu sombrero se dirige al agua. ¡Ah! 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 Mi sombrero. Podemos solucionar este problema. No, no debe. Yo lo haré. Bueno, ¿cómo? Necesitamos peso. ¿Qué? Ahora, inténtalo. ¡Oh! Por favor, acepte una disculpa Sí, pero una disculpa, ¿por qué? Tuve un día muy relajante ¿Relajante? Exacto, resolví problemas manuales No trabajé respondiendo preguntas y revisando papeles Ah, bueno, entonces, de nada Bueno, adiós ¿Adiós? Ay, guau Nunca creí que relajarse fuera tan agotador Vámonos, Jorge Creo que es hora de una siesta Jorge y Steve disfrutaban de uno de esos días en los que no hay nada que hacer Ah, qué delicia caminar por la calle sin tener que estar persiguiendo a Charky Estoy seguro, Nettie Que con esto romperemos el récord ¿Romper el récord? ¿Qué récord? Veamos de qué se trata ¿Chef? ¿Cuántos metros van? Ocho veintiséis ¿Qué tal, Giorgio? Hola, Steve Estamos haciendo el espagueti más largo de todo el mundo Esto, mira, es una cinta que estoy usando para medir el espagueti ¿Puedo usarlo para decirte que mides, vamos a ver, 60 centímetros? Sí, lo sé, eres muy alto Pero esta magnífica hebra de espagueti mide casi, veamos Ocho Nueve ¡Diez metros! ¡Guau! ¡Guau, Chef Fisgeti! Con una hebra de espagueti tan larga, seguramente va a entrar al libro de los récord Guinness Es la intención Lo sabremos en la tarde cuando Ginny en persona venga a verlo ¿Ginny? ¿La representante oficial del libro de Guinness va a venir aquí? Sí, y tenemos que ir al centro ahora y regresar antes de que Ginny llegue Oye, ¿tú eres Ginny, la del libro de récords mundiales? De carne y hueso Ah, hace años que soy admirador tuyo Pues, muchas gracias He venido en busca de... Yo sé lo que estás buscando No me digas El Chef Fisgeti está por allá Aquí está su restaurante Y aquí está la hebra de espagueti del Chef Fisgeti Mmm, tengo que fotografiarla Jorge veía que el espagueti no tocaba el piso O sea que... Era un poco más corto que el edificio ¿Cómo mediría la diferencia? Mmm Si Jorge ponía el espagueti desde su cabeza, éste lograba tocar el piso O sea que el edificio medía lo del rollo del espagueti más lo de un Jorge Estoy segura, esto va a ser espectacular Me encanta Steve, como ya no contestaste, tuve que... ¡Oh! Eres Ginny, la enviada del libro de récords mundiales Y tú debes ser el Chef Fisgeti Sí, sí ¿Y ese que está en el techo es tu amigo el mono? Sí, sí, el mono ¡Oh! ¡Giorgio! Extendió tu hebra de espagueti súper larga Acabo de fotografiarla, mira ¡Guau! ¿Entonces establece un récord mundial? La verdad, creo que no Esta es la fotografía que le tomé a Alfonso Dimitri Mostrando su hebra de espagueti en la torre inclinada de Pisa No, no Ahora nunca entraré al libro de los récords mundiales Por supuesto que lo harás Tienes la segunda hebra más larga de espagueti De tres pisos de altura ¡No puedo creerlo! ¡Así se hace! ¡Tres pisos de altura! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Tres pisos! Debo llamar a Nettie Y decirle que el edificio de al lado tiene tres pisos de altura Y así Gnocchi por fin pudo jugar con el espagueti Y el chef Bisguetti rompió otro récord El juguete de gato más largo del mundo A Jorge le encantaba ir al exvecindario del Hombre del Sombrero Amarillo ¿Esa que está allá es la librería? ¡Y mira! Ahí es donde vi mi primera película ¡Muuh! 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 ¡Uuuh! ¡Muuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Y este era el mejor de los cines Tal vez algún día lo remodelen ¿Eh? Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Progresar! ¡Sólo eso! Este es el estacionamiento de autolavado que pienso construir aquí Pero señor, este viejo cine está lleno de recuerdos No puede demolerlo ¿Demoler este cine? No habla en serio Por favor, mire qué bello vestíbulo Esta hermosa joya fue la que me inspiró a convertirme en portero Está viejo y desvencijado Es anticuado y no tiene remedio Jorge no pensaba lo mismo Había visto como el hombre del sombrero amarillo reparaba cosas ¿Por qué no podría reparar también un viejo cine? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Reparar el cine? ¿Nosotros? ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes razón, Jorge Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Qué opinas, señor Glass? Déjenos hacer una proyección especial Verá que vale la pena conservarlo A mí no me interesa ir al cine Con esto no lo necesito Pero una película en la pantalla grande siempre es mejor Puede ser un evento único, verdaderamente ¿Único? Hmm Oye, eres un mono, ¿verdad? Ajá De acuerdo, es un trato ¡Ajá! Gracias Si hacéan el lugar y proyectan algo espectacular Conservaré el cine Señor Glass, le prometo que lo sorprenderemos ¡Ajá! 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 Holly temía que nunca dejaran de salir palomitas. Era hora de pedir ayuda para detener la máquina. Una bolsa de palomitas y un mono no iban a detener a Hunty. ¡Apao! Ah, señor Glass, estaré afuera por si usted quiere... hablar. Y bien, ¿qué le pareció? Esto fue algo único. Como nunca en la vida había visto, ustedes realmente me han sorprendido. Me han convencido de conservar esta antigua joya. ¡Ah! ¡Panitas! Solo una cosa. En la próxima erupción del volcán... Pon un poco menos de sal en las palomitas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! De regreso del circo, el mono del globo amarillo y el hombre del sombrero amarillo... notaron que la luz de la profesora Weisman seguía encendida. ¡Ah! No me diga que sigue trabajando. Pues claro, apenas son las nueve. ¿Qué es eso? ¿Una carrera? Ajá. Para recolectar fondos para una expedición a la ciudad perdida de Omón. ¡Ah! Gran causa. Me inscribiré. Oye, ¿me ayudarás a entrenar? ¡Uh, uh! ¡Ja, ja! ¡Ay, mi tobillo! ¿Qué? ¿Un esguince de tobillo? ¿Cómo voy a entrenar sin él? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Tú quieres ser mi entrenador personal? ¡Ja, ja, ja! Está bien. Bueno, entonces vamos a correr. ¡Ajá! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja! ¡Oye, espérame! ¡Ja, ja! Jorge creía que como entrenador solo tenía que correr y la profesora Weisman seguirlo. Simple. El día que la profesora lo rebasó, Jorge supo que estaba lista para la carrera. Nunca pensé que correr me hiciera sentir tan bien. Me siento con tanta energía. Gracias, Jorge. Por la rueda de la fortuna, por los globos, por enseñarme que correr. Es divertido. Ja, 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 ja. Buenas tardes, profesora. ¡Ah! ¡Hola a todos! Correré en la carrera mañana. ¿Estarán ahí? Claro. Por nada nos la perderíamos. Ja, 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 ja. El día de la carrera, Jorge no podía creer cuánta gente había. Muy bien. Estoy lista. ¡Ay, no! Olvidé mi agua. Oh, 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 oh. Ay, gracias. ¿Tú crees que realmente pueda hacerlo? Ajá. La profesora Weisman. La profesora Weisman. ¡Ganará! ¡Ganará! Corredores, a sus puestos. Y la carrera empezó. La profesora parecía estar haciéndolo bien. Corría a velocidad constante. Ahí estaba bebiendo agua. Todo iba muy bien. Jorge quería ver a la profesora cruzar la meta. Así que se aseguró un buen lugar. ¿Puedes verla? Yo no la veo. ¡Ja, ja! Se ve cansada. ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Le pasará algo? Tal vez le duele una pierna. ¿Eh? Podría ser un calambre, Jorge. Y eso es muy, muy doloroso. ¡Uh! 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 ¡Hola, chicos! ¡Ah! Me pareció buena idea que mi entrenador personal llegara a la meta conmigo. ¿Ah? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hice! ¡Participé en una carrera! ¡Ajá, ja, ja! Recibí una medalla por terminar y la carrera fue todo un éxito. Recaudamos dinero para el viaje a Omón. Eso sí que es estupendo. Y también descubrí quiénes eran los donadores anónimos. Parece que pensaban que necesitaba trabajar menos y divertirme un poco. Así es, porque mucho trabajo y poca algarabía... Es una mala forma de pasar el día. Como aprendí esta lección gracias a ti, quiero que tú tengas mi medalla. ¡Oh! ¡Hajá! 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 que solo come comida italiana? ¡Claro que no! ¡Ela sólo aprova! ¡Una lambida! ¡Bum! ¡Dúas lambidas! ¡Excelente! ¡Tres lambidas! ¡Magnífico! Las receitas de tres lambidas siempre acaban siendo las preferidas de los clientes. ¡ ah! ¡Ah! 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 ¡Mia comida pior que comida de gato! Bueno, para mí el cheiro no es peor Y ciertamente el gusto también no es No que yo tenga probado comida de gato Ah, ustedes están siendo gentis Señor que no come mi comida, no hay por qué servir hoy Ay, entrega de flores Y ellas están lindas hoy Puede dejar ahí, Héctor, gracias Todo bien No, 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 nada de mastigar flores hoje Nós começamos a comprar de um florista A Nhoque acha que as flores são o lanche dela É melhor deixar ela comer as flores Ela não quer comer minha comida Tem que haver alguma coisa diferente com a Nhoque Jorge quis observá-la para saber o que estava acontecendo Melhor não desperdiçar as flores Se Nhoque está comendo comida de gato, não está doente O que poderia ser? O que vamos fazer sem ravioli? O que vamos fazer sem ravioli? O que vamos fazer a pessoa espirrar e tossir? Bom, você não Algumas pessoas não têm alergia, mas outras têm muita Eu tenho que tirar isso de perto de mim Eu não vou poder respirar Bom, isso não deu certo Jorge, o que está fazendo aqui? O que? Jorge, eu acho que ele é alérgico Não Esse aqui vai ser o prato da noite Aprovado pela Nhoque Se não fosse pelo Jorge Nós nunca saberíamos que Nhoque é alérgica a aquelas flores Jorge, você salvou o restaurante e a minha reputação Vai ganhar pizza Jorge estava emocionado Um convidado muito especial Passaria a noite em sua casa Jorge, já chegaram O que? Cálmate Sei que estás muito emocionado Mira, Honly É o seu amigo Jorge Adelante, por favor Gracias por deixar que Honly passe aqui a noite Le traje todos os joguetes, alimento e artículos de limpieza Gracias, Honly Esta é uma lista de o que precisa e horários Ah, sí que é uma lista larga Está acostumbrado a uma certa rotina Ah, que bueno É a primeira vez que nos separamos em 3 anos, 7 meses e 15 dias Vendré por ti mañana tal como lo acordamos, Honly Adiós Adiós Nos encargaremos de que la pase bien Monos a dormir Oh, y los perros también Honly Honly no entendia Como había llegado ahí su ratón Jorge no podía creer que Honly quisiera jugar ahora con un ratón Pero era muy tarde Para asegurarse que no quisiera decirle algo importante Jorge revisó la lista Honly no quería jugar Siempre dormía con su ratón de plástico El ratón le ayudaba a dormir y a ahuyentar las pesadillas Honly estaba feliz de tener un amigo como Jorge que se levantara Para aventar su ratón por el balcón Ilustrei ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Hundley sabía que Jorge tenía una pesadilla y que no tenía un ratón de plástico. ¡Guau! ¡Buf! 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 ¡Hola, Hundley! ¿Cómo estás, amigo? ¿Causó problemas? Para nada, ¿o sí, Jorge? ¡Ja, ja! ¡Buf! 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 Hundley se los agradece mucho. Perros y monos no siempre se entienden. ¡Ah! ¡Buf! Pero a veces, con un ratón de plástico, sabes quiénes son tus verdaderos amigos. Jorge tenía muchos amigos que saludar. Los cerdos. ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Hola, Jorge! ¡Ay, qué susto me diste! ¡Aaah! 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 ¿Ah? ¿Lo que vio allá adentro fue una niña? ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llevo una larga hora sentada ahí adentro! ¿Y qué crees? ¡Adivina, adivina, 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 adivina! Te diré que estoy feliz de no ser una gallina. Si te preguntas qué se sentirá ser una gallina, puedo decirte que no es nada interesante. Jorge había visto muchas cosas raras. Pero esto era muy raro. ¡Ay! Veo que ya se conocieron. Jorge, ella es mi nieta, Ali. ¡Aaah! 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 ¿Eres un mono? ¡A mí me gustan! ¿Quieres jugar mañana? ¡Ja! ¡Ja! Ali es un verdadero torbellino. Pero si alguien puede aguantarle el paso, eres tú, Jorge. ¡Adiós! ¡Ups! ¡No olvides lo de mañana! ¡Ja! ¡Ja! ¿Y la ardilla vive en un árbol? ¡Ja! ¡Vamos a ver! ¡Te gano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ups! ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Cómo me bajo? Hmm. ¡Ah! ¡Je-je! ¡Oh! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Ujajaja! 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 ¡Tarán! Sí. Pero yo no puedo hacer eso. Porque soy niña, no un mono. Y ahora, ¿cómo una niña que no era mono bajaría del árbol? ¿Quieres que me sujete y que luego me deslice? ¡Aquí voy! ¡Oops! ¡Parece que se me acabó la cuerda! ¡Oye! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo hacemos otra vez? ¡El señor del pantalón amarillo! ¿Trajiste mi trapecio volador? Lo siento. En la tienda no había material para circos. Pero encontré estos. ¡Guau! ¡Walky-Dogies! ¡Se los mostraré, mi abuela! ¡Hasta luego! ¡Te llamo después! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡De nada! Y dime, ¿te divertiste con Ali, Jorge? Esa noche, Jorge ya quería apagar la luz. Y el ratoncito rugió. Y la casa se derrumbó. ¡Ay, qué rápido! ¡Buenas noches, Jorge! ¡Te quiero! ¡Ali llamando a Jorge! ¡Ali llamando a Jorge! ¡Ali llamando a Jorge! ¡Cambio! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! Primero, plantamos un árbol. Luego... Este era el comienzo de una hermosa y curiosa amistad. ...en tu cama para llevárselas. Y cuando llegue por las nueces, saltamos y decimos... ¡Hola, ardilla! ¿Crees que me insulte? ¡Te gusta lo jugoso! ¡Nada más jugoso que el jugo natural! ¡Prueba la bebida más deliciosa que has probado, cortesía del... ¡Jugoso Jay! Tiene cinco frutas y vegetales. ¡Oh! Además de un ingrediente secreto especial. Esa era la mejor bebida que Jorge había probado Aquí tienes Jorge, ya verás todas las cosas que compré Bueno, sí, pero solo un sorbo, ¿eh? No tengo mucha sed ¿Me darías dos más? ¡Claro que sí! ¡Qué buen extractor de jugos! Es el segundo mejor invento del mundo El primero es mi bebida saludable ¡Ja, ja! ¿A dónde se fueron? Pues empacaron todo y se fueron Pero volverán dentro de una semana ¿Toda una semana sin jugo? ¿Qué iba a hacer Jorge? Oye, Jorge, si tuviéramos un extractor, podríamos hacer nuestro jugo Tal vez necesitaba más de estas cosas ¡Casi! Quizá con más manzanas mejoraría Su jugo estaba perfecto Bueno, casi Aún le faltaba el ingrediente secreto especial ¿En dónde podría encontrarlo? ¡Ah! ¡Hola, Giorgio! Mira, ¿te gustaría probar el especial de hoy? ¿Especial? Era exactamente lo que buscaba Son berenjenas picata Con cantidades extra de picata Ah, esos son rábanos ¡Pruébalos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero cuidado! Los rábanos son un poco especiato O sea, picantes Los rábanos eran picantes Pero tal vez buenos en una bebida ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso lo sé! ¡Sírvete lo que quieras! ¡Oh! ¡Oh! ¿Sólo los rábanos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta pronto! Jorge esperaba que un rábano fuera el toque ¡Ah! ¡Lo había logrado! Su jugo era tan bueno como el del jugoso Jay ¡Mejor aún! ¡Jorge! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Estuviste haciendo jugo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay! ¡Este jugo está increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vitamina C y muchas otras cosas saludables! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Esto es fantástico! ¿Me darías la receta? ¡Por supuesto! ¡Jorge empezó con tu jugo, pero le agregó ingredientes nuevos! ¡Ajá, ja, ja! ¿Un rábano? ¡Qué brillante idea! ¡Es una revolución en la preparación de jugos! ¡Por Jorge y su delicioso jugo Jorge! ¡Yéh! ¡Hoo Rrrrrrr! ¡Gracias por ver!